... Hoy, 28 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y a SPACE, Segovia organiza sus cuartas jornadas sanitarias con motivo de esta celebración, de este Día de Reivindicación, mejor dicho. Estamos con María de Pablos, su directora. Gracias una vez más por estar con nosotros, María. Yo como siempre, encantada, siempre que me llaméis. Gracias. Y Lucio Serrano, tesorero de la Asociación, gracias también por estar con nosotros. Gracias a vosotros por acudir a nuestra llamada. María, decíamos, con motivo de este día, de este 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras, en el que se quiere dar visibilidad a enfermedades que muchos ni siquiera sabemos que existen. Habéis hecho unas cuartas jornadas sanitarias en las que habéis contado hoy componentes de primer nivel y sobre todo se han tratado temas, como decíamos, entre los que están, pues, cuáles son las enfermedades raras que hay, que algunas ni siquiera se conocen, no, ni siquiera están diagnosticadas y, sobre todo, como decíamos, se ha querido informar y reivindicar un poquito en este día. Hemos intentado traer a Segovia a genetistas de primer nivel, como es Julio Montoya, que se dedica a estudiar el ADN mitocondrial, y Miguel Ángel Martín, que es el que hace todos los estudios genéticos del 12 de octubre, que se centra más en ADN nuclear. Y la gran ventaja es que ha venido un representante de la Unidad de Diagnóstico Genético de Salamanca, que es al que nosotros en un primer momento y en un primer nivel desde Segovia vamos a acceder, ya no solo para informarnos de cómo funciona, de qué existe, sino sobre todo para informar a los médicos y los plazos de ejecución, tener en cuenta que las enfermedades raras, como su bien nombre dice, son muy poco frecuentes, son menos de cinco casos cada diez mil personas, y, bueno, en la realidad está afectando a un 6% de la población. O sea, si hablamos de Segovia, capital, que somos 60.000 habitantes, estamos hablando de 3.800 personas. Entonces, cierto es que dos de cada tres casos son en niños y se desarrollan de una manera muy rápida cuando debutan, como lo suelen decir ellos, cuando debutan en la infancia, pero, bueno, hay que diagnosticarlo, diagnosticarlo, porque sin un diagnóstico, como estamos unos cuantos en la asociación, sin un diagnóstico al final nunca sabes a qué te enfrentas o cómo puede funcionar un simple medicamento. Entonces, es muy importante el diagnóstico y sobre todo la investigación. Desde luego, como bien decía María, sin un diagnóstico no se puede avanzar hacia un tratamiento y, lo más importante, hacia una cura, ¿no? Las jornadas de hoy han sido prácticamente genéticas. En el caso de las enfermedades genéticas, la cura todavía necesitamos bastante tiempo y, sobre todo, necesitamos mucho dinero, porque todo lo que son las terapias génicas están en pañales. Entonces, la parte genética tiene una cura muy, muy complicada. Son tratamientos paliativos. Te ayudan a vivir con la enfermedad, con el menos dolor posible, dependiendo de la que te afecte lo menos posible a tu vida. Pero, bueno, en el caso de las genéticas estamos todavía hablando de medio y largo plazo. María, hemos hablado en otras ocasiones porque hablábamos con ASPACE en el tema del Día Mundial de las Enfermedades Raras, cuando hay enfermedades de todo tipo. ASPACE, como saben, se dedica sobre todo a, es una asociación para la parálisis cerebral, trabaja en este sentido, pero enfermedades raras hay muchas. Ahora bien, ¿cuáles afectan al cerebro? Exactamente. Nosotros, como parálisis cerebral, la asociación tiene nombre, pero tiene una coletilla y es Parálisis Cerebral y Enfermedades Neurológicas Afines. Aquí entran todos los daños neurológicos que se provocan en la fase de crecimiento del cerebro, hasta los tres, cinco años. Entonces, ahí entran las enfermedades raras que debutan ya con problemas neurológicos. Y por eso mismo, ASPACE engloba tanto a los niños con parálisis cerebral como los niños con estas enfermedades raras con afectaciones neurológicas. Y por eso, ASPACE pertenece, por un lado, a la Confederación de Parálisis Cerebral y, por otro lado, pertenece a FEDER. Al ser de declaración de utilidad pública, nosotros desde aquí intentamos ayudar a todo el que nos entra por la puerta con la enfermedad rara que sea. Nosotros tenemos contacto directo con la Federación Española de Enfermedades Raras. Entonces, nosotros les ayudamos a buscar la asociación correspondiente, les ayudamos a ver los proyectos de investigación que hay en marcha, intentamos ayudarles dentro de lo posible, aunque tenga una enfermedad rara que sea un problema de piel. Intentamos ayudar porque para eso somos de utilidad pública. No entra en el perfil de la asociación, pero bueno, da igual. Nosotros intentamos ponerles en contacto y ponerles en un camino para que tengan la vida un poco más fácil. Pues demostrar y recordarles una vez más a los segovianos que ASPACE es mucho más que una asociación para la parálisis cerebral. Lucio, es un día hoy no solamente para hacer, habéis hecho estas jornadas sanitarias, para formar e informar a la gente que ha acudido hoy, sino también para hacer peticiones, para hacer alegaciones, alegatos y, sobre todo, para reivindicar. Bueno, pues vamos a hacer peticiones en un doble ámbito. En primer lugar, en el ámbito de la comunidad autónoma, para el que pedimos de una vez por todas la aprobación del plan estratégico para Castilla y León de las enfermedades raras, que incomprensiblemente ya está hecho, pero recordamos que a alguien se le ha perdido en un cajón. Y pedimos también las canalizaciones a los cesures, que son los centros de servicios y unidades de referencia, y pedimos que sean informados tanto los médicos de atención primaria como los especialistas que esto existe y cómo se hacen esas canalizaciones, porque incomprensiblemente, de nuevo, están ahí, pero nadie sabe cómo usarlas. Y después vamos a hacer también un par de peticiones a nivel nacional. Una de ellas es la tarjeta sanitaria para los menores de edad, para los que pedimos que se haga, y se haga con rapidez. Hemos de recordar que hay un 35% de menores de un año que fallecen, a los que hay que añadir otro 10% que fallecen entre 1 y 5 años, y otro 12% que fallecen entre 5 y 15 años. Con lo cual, hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. Y pedimos también, a nivel nacional, investigación, que haya recursos, y que estos recursos los tengan ya. O sea, no se puede esperar. Hasta ahora, quien hace este tipo de investigación son, sobre todo, las asociaciones. Y, claro, yo creo que no es el mejor medio para obtenerlo, porque esos recursos no son sostenibles en el tiempo. De nuevo, volvemos a toparnos, yo creo, María, con el mismo muro de siempre, que es la financiación, conseguir ayudas para la investigación, para que se siga avanzando. Lo hablamos en otras muchas entrevistas. Hace un tiempo hablábamos con una madre, una segoviana, que tiene a sus dos niños con una enfermedad de Nieman-Pick, una enfermedad también considerada como rara, y volvíamos al mismo problema. Conseguir financiación, conseguir que poco a poco se vaya apoyando a los médicos, al personal sanitario que están trabajando para encontrar cura para enfermedades que, como esta, por ejemplo, la enfermedad de Nieman-Pick, todavía no la tienen y ni siquiera existe un tratamiento. Es decir, el tratamiento es simplemente paliativo. Y que hacemos también con los niños que ni siquiera tienen diagnóstico, que no saben ni siquiera qué les pasa. O sea, que es que esto está al orden del día. Y hay más de 7.000 enfermedades. Pero el gran problema es que simplemente lo que es un estudio genético e investigar en lo que es la parte genética cuesta muchísimo dinero. Hay asociaciones nacionales, yo pertenezco a una, a la Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondiales de España. Estamos financiando un proyecto de investigación en la Universidad de Zaragoza, otro en el San Juan de Dios, en Barcelona, otro en el 12 de octubre. Pero no tenemos capacidad económica como asociación para mantener esos proyectos de investigación en el tiempo. Entonces, sí, nos hemos traído un investigador de Estados Unidos, que fue muy puntero. En un momento determinado nos lo hemos traído, pero no le vamos a poder dar continuidad. Y al final es que las asociaciones, por más que intentamos recaudar dinero para financiar proyectos de investigación, estamos ahogados. Creo que esto tiene que ser una estrategia nacional. Se tiene toda la ciudadanía que mentalizar que como no apostemos por la investigación, en 30 años nos vamos a quedar sin antibióticos. Y que es que como no investigamos en toda la parte médica, de aquí a 30 años vamos a tener auténticos problemas. Ya no digo en enfermedades raras, digo en enfermedades comunes y al uso. Entonces, bueno, toda la medicación va enfocada a un diagnóstico personalizado. Pero ese diagnóstico personalizado está sometido a un estudio genético previo. Ya no hablamos de otro tipo de patologías como pueden ser los cánceres genéticos, que es que cada vez se va aumentando más. Entonces, hay que investigar, hay que hacer una estrategia nacional de investigación. Hay que organizar a los investigadores que ya están bastante organizados a través del Ciberair, que es el Centro Europeo de Enfermedades de Estudios Genéticos, y hay que dotarles de la parte económica que necesitan porque es una cuestión de Estado. Lo que pasa es que al final, como no te toca, no lo ves. Y cuando te toca, ya es tarde. Entonces, bueno, pues igual que es muy importante hacer otro tipo de medidas, es muy importante la investigación y sobre todo los recursos económicos. Lucio, es como decía María, muy necesario una estrategia nacional para la investigación, como pedíamos al principio, y también para la comunidad, que como comentabas, pues está ahí, pero parece que se ha perdido. Hombre, lo que se necesita es una estrategia a nivel nacional, una estrategia a nivel regional y sobre todo una coordinación para que los recursos que se utilizan pues no se utilicen en balde y sean puestos al nivel competencial que corresponda. Tenemos otro problema también, María, y nos veíamos en aquella ocasión. Estamos hablando de la ley de educación, la reforma. Estamos hablando de los centros de atención, de enseñanza especial, que parece que ahora terminarán desapareciendo si finalmente se lleva a cabo una reforma de la ley de educación de la que hablábamos precisamente el otro día y que Aspace estuvo también contribuyendo a ese alegato en contra de esa reforma que llevaba a cabo el CERMI. Lo ha solicitado el CERMI. Realmente lo que estamos pidiendo es que el CERMI retire una enmienda, la 502, que pide el cierre de todos los colegios en el 2025. No el CERMI, sino el no tener ningún alumno. Que es, perdóname, María, que te interrumpa, prácticamente lo mismo. Es decir, si todos los niños que necesitan y precisan atenciones especiales, una educación especial, se van a los colegios ordinarios, pues prácticamente... Vamos a ver, esto es un juego en el que muchas veces las palabras se engañan. Es lo que te digo, unos hablan de en el 2025 no puede haber ningún alumno, pero luego por otro lado te dicen que no, los colegios de necesidades especiales no se van a cerrar. No, los transformáis en un centro de recursos. ¿Qué problema hay? Que se han encontrado con niños con altas necesidades de apoyo sanitario, como son todas estas enfermedades raras, graves, degenerativas, que os estamos hablando. Y estos niños posiblemente sean los que mantengan, o el planteamiento es que estos niños sean los que se mantengan en los colegios de necesidades especiales. Pero porque no hay recursos para atenderlos. El recurso alternativo sería un colegio en el propio hospital o en una residencia de ancianos, sobre todo aquí en Segovia, que solamente disponemos de un colegio público de necesidades especiales. Entonces, bueno, pues, ellos están en CERMI, la resolución o la recomendación de la ONU y el Estado, ahora ya no sé quién legislará con ellos, estarán pactando, pero claro, los padres estaremos en la calle. Aspace es puramente, Aspace es puramente una asociación de padres. Los padres que tenemos a los niños escolarizados en el colegio de necesidades especiales solicitaron una asamblea para incorporarnos a la plataforma y se votó una asamblea por unanimidad y entramos en la plataforma. Con lo cual, si tenemos que estar en la calle, pues estaremos. Se decía, no estamos en contra de que los chicos que tienen necesidades especiales y precisan, por tanto, de una educación especial estudien, ¿no?, con niños en colegios ordinarios, pero que en esos colegios ordinarios se les dé las atenciones y que el personal esté preparado para las atenciones que precisan. En Aspace, más del 50% de los chavales que tenemos están en colegios ordinarios. Lo que pasa es que los colegios ordinarios, el papel lo soporta todo. Es muy bonito que estén en colegios ordinarios, pero tienen que tener los apoyos y los medios necesarios. Tanto es así que no son suficientes. Tuvimos que montar un proyecto de apoyo educativo justamente para ayudar a los niños que están en colegios ordinarios. Y, bueno, pues ha tirado para adelante y ha tirado con mucho éxito el proyecto como tal. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente que aquellos chavales que tengan capacidades para estar en un colegio ordinario que estén, pero con todos los apoyos necesarios. Y los que tienen grandes necesidades de apoyo sanitario o aquellos chavales que necesitan una educación especializada en un nivel muy alto, que se los den a los padres el derecho a elegir entre un colegio ordinario y un colegio de necesidades especiales. Realmente, lo que pedimos es el derecho a elegir de los padres. Como bien ha dicho María, muchos de esos niños sufren algún tipo de enfermedad rara por eso y también sumamos esta reivindicación a este Día Mundial de las Enfermedades Raras. Una reivindicación más, Lucio, a hacer a todas esas peticiones que nos comentabais. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a los dos y una vez más poder hacer también a través de este medio de comunicación esa reivindicación y que alguien que nos esté escuchando lance esas peticiones adelante y que no estén guardadas como nos comentabas en un cajón. En un cajón, efectivamente. Esa es nuestra finalidad, recordar en un día simbólico como el Día Mundial de las Enfermedades Raras todo lo que se puede hacer y entendemos que para muchas cosas no puede haber recursos pero cuando hay los recursos está hecho el plan y está olvidado en un cajón pues incomprensible total. Lucio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por visitar nuestras instalaciones y ser un altavoz de lo que necesitamos. Un placer, María, de nuevo este 28 de febrero volver a celebrar y a reivindicar sobre todo el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Gracias. Pues como siempre muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a los segovianos que al final parte de la asociación son los fondos que ellos nos destinan y sobre todo que todos los segovianos sepan que estamos aquí que estamos para ayudarles. Yo creo que ahí queda el mensaje. Gracias, María. Gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!